Buenas tardes, hoy vamos a traer nuestra penúltima clase de ingeniería basada en conocimiento hoy vamos a ver un método de análisis denominado Common Cuts es una metodología de diseño que nos permite hacer el diseño, análisis y construcción de un sistema basado en conocimiento o un sistema experto así como en la inteligencia del software y en los sistemas de análisis de sistemas se estudia el proceso de tomar la información que son los requerimientos por parte del usuario procesar eso, realizar el análisis, el diseño y la construcción del modelo de software y el diseño del software hasta su implementación y pruebas y el ciclo de vida de un proyecto también para los desarrollos en la ingeniería del conocimiento también tenemos la posibilidad de tener diferentes tipos de metodología una de las más conocidas es la Common Cuts y esto es lo que vamos a ver en esta y la próxima clase entonces vamos a ver esta metodología entonces esta metodología Common Cuts nos permite tener el análisis, diseño y construcción de un modelo de sistemas basados en conocimiento de forma análoga a los métodos empleados en ingeniería del software también se pueden hacer los diferentes métodos tradicionales de análisis de software y de ingeniería del software pero aquí se lo toma como el Common Cuts como la metodología para desarrollo de este tipo de sistemas algo a favor y algo en contra algo a favor que es un método que es totalmente estructurado así como existe el análisis y diseño estructurado que corresponde a la metodología tradicional de análisis de software o de ingeniería del software aquí también tenemos un método tradicional donde es bastante rígido que tienen estas metodologías de análisis y diseño de construcción de software básicamente esta metodología vamos a decirle que deja intacto la parte del diseño es decir que se puede inclusive aplicar la metodología UML del modelo unificado orientado a objetos que puede estar trabajando con el Common Cuts pueden ir interrelacionados estos dos modelos y si se empiezan a buscar en internet van a encontrarse que el Common Cuts por ser una metodología que más se acerca al UML muchos reemplazan la metodología Common Cuts tradicional por una híbrida que mezcla el Common Cuts con el UML entonces es para la gente que maneja un poco el UML acercarse hacia esa forma de trabajar bueno esta metodología se hizo famosa se inició en Europa y luego se extendió y originalmente se llamaba Cuts que era un proyecto de la Unión Europea y luego se realizó el Common Cuts y se unificó ciertos criterios para que funcionen con sistemas basados en conocimiento básicamente era una metodología de análisis y desarrollo de software y se lo adaptó para que funcione y que cumplan los requisitos de un sistema basado en conocimiento algo a su favor es que es una metodología bastante estructurada y por ser así entonces puede llegar a producir resultados que básicamente nos provee gran información y según su estructura entonces hace que el trabajo se desarrolle ordenadamente pero algo en contra es que tiene mucha documentación y muchos pasos a seguir entonces se vuelve un poco tedioso seguir esa forma de trabajo que en comparación a los métodos ágiles de hoy en día donde rápidamente se producen del prototipo al diseño del diseño al prototipo entonces se genera una interacción mayor en el desarrollo de software pero aquí utiliza la metodología tradicional en espiral por lo que sucesivamente sucesivamente se van acomodando los elementos del sistema basado en conocimiento bueno entonces vamos a ver esta metodología esta metodología que se llama Command-Cast que significa Knowledge Analysis and Documentation System ahí como se dan cuenta es un análisis del conocimiento y sistemas de documentación por lo que su nombre ya lo dice va a generar mucha documentación y es una variación de la metodología en espiral de ingeniería de conocimiento desarrollada en Europa en aproximadamente en los años 80 en este caso es en 1983 surge como predecesora de su método que se llamaba CATS y luego fue como un CATS al serle añadido un lenguaje de modelo conceptual que se llama CML Conceptual Mod Language muy parecido al UML que facilita el diseño del sistema entonces se utilizó Conceptual Moded Language como para poder esquematizar estos diseños pero como les dije muchos han reemplazado al UML por ser más práctico y más usado para utilizarlo con Command-Cast esta metodología Command-Cast es pues una metodología estructurada que cubre la gestión del proyecto el análisis de la organización la ingeniería del conocimiento y del software muy importante esto esta metodología abarca todos los pasos de la ingeniería del software y especialmente la ingeniería del conocimiento entonces esta metodología Command-Cast es pues una metodología estructurada bastante estructurada una de las más estructuradas y que cubre la gestión de proyectos desde la gestión de un proyecto entonces desde los administradores y que cubren ciertos roles de administradores de proyectos desde el gestor de proyectos vamos a dividir lo que existen los gestores de proyectos que son los jefes de proyectos luego va a otra área que es la parte de análisis propiamente dicha análisis y diseño que tiene que ver con la parte de ingeniería del conocimiento y por último se desarrolla ese software entonces existen bastantes roles dentro del proceso como ven ahí una gestión del proyecto su análisis organizacional de ingeniería y se plasma en el software es como si fuera una empresa básicamente en una empresa están los ejecutivos de alto nivel estos son lo que tiene la gestión del proyecto luego están los que trabajan y desarrollan el análisis diseño y luego a otro nivel están los ingenieros de software que plasman ese trabajo y dice plasma las ideas más utilizadas en la ingeniería de software y ingeniería del conocimiento a través del software modelado a través de la reutilización y la gestión de riesgos todo eso cubre este tipo de software desde el modelado la reutilización y la gestión de riesgos la reutilización ustedes pueden darse cuenta que es parte del UML también y también dentro del proceso de programación orientada a objetos está muy muy envenido ese tema y la de riesgos porque todo software o cualquier proyecto en sí tienen inherente algún riesgo asociado ya sea por el hecho de su realización o por el hecho de la falta que puede ocasionar software entonces puede tener un riesgo y siendo la única que utiliza la orientada a objetos entonces utiliza el UML como una base para su modelado esta división de niveles y modelos permite a su desarrollo sin que unos sean independientes de otros es decir permite un gran nivel de desacopamiento desacopamiento el conocimiento se encuentra así perfectamente estructurado y documentado pues cada modelo posee una serie de plantillas asociadas bueno aquí la fuerza en sí de esta herramienta es que tiene una fuerte documentación y la documentación en sí se basa en unas plantillas asociadas que hay que seguir entonces la gente tiene que seguir esas plantillas y ir completando todo lo que se incluye en cada plantilla y eso constituye esta metodología bastante centrada en la documentación vamos a ver algunos términos con los cuales se le denomina plantilla entonces si uno tiene todas esas plantillas va completando esta metodología hay libros específicamente de command cats no tenemos aquí pero se puede mandar a comprar no hay aquí en el país entonces hay que comprar para obtener y ahí están algunos libros tienen las plantillas para poder seguir también hay algunas plantillas que van a encontrar en internet y lo van a encontrar generalmente en libros que están en inglés pero hay libros que están en castellano que tienen todas las plantillas pero hay que comprar para poder utilizarlas y en internet hay unas cuantas pero no en gran detalle convendría por lo tanto leer libros en inglés donde están más desarrollados este modelo de command cats hay algunos también trabajos de varias personas que básicamente hacen su tesis o algunos proyectos en command cats y pueden servir de modelos para desarrollar estos command cats con la salida que son a veces un poco reducidos solamente a modo de ejemplo para poder entender cómo es el desarrollo de un sistema con las documentaciones que utiliza command cats es importante entender porque básicamente es ingeniería informática la carrera en sí y parte de eso es lo que hace un ingeniero de software pero también es importante entender que está muy relacionado con el campo de la inteligencia artificial y la ingeniería del conocimiento y una de las metodologías para esta metodología de ingeniería del conocimiento es la metodología command cats entonces bastante útil poder entender eso probablemente aquí en el pro-wide no existen proyectos de tal envergadura pero los pueden utilizar en el quehacer cotidiano si alguna de las personas se dedica a ingeniería de software y quiere utilizar parte del proceso de esta metodología command cats para proyectos que son bastante grandes por si alguna vez les toca ser líderes de proyectos y decidir utilizar esta metodología command cats como una de las salidas para producir toda la parte de documentación y desarrollo de software en sí entonces vamos a ver de que se trata un poco esta en nuestra materia pero también les puede servir como metodología para aplicarlos en proyectos futuros lo más importante es que tener en cuenta que el 80% del trabajo se basa en completar las planillas que son estándares el desarrollo de sistemas basado en el conocimiento desde el punto de vista command cats se comprende de la estructuración de una serie de modelos de comportamiento de la solución del problema visto en su contexto organizacional y de la aplicación en concreto en command cats se ofrece un conjunto de formularios o plantillas también se lo denomina que facilitan la construcción del sistema y permite obtener las especificaciones y los requerimientos de un problema y de solución como como es sabido dentro de la metodología estructurada una de las primeras fases constituye el hecho como dice acá obtener las especificaciones y los requerimientos de los usuarios del problema en sí y cómo llevarlos a la solución aquí tienen el modelo primero tenemos el modelo organizacional luego tenemos el tax model y luego tenemos el engine model organizacional model tax model y engine model luego tenemos el bajando al otro nivel tenemos el knowledge model y el communication model y por último tenemos el design model en inglés porque como les dije las documentaciones principales están en inglés pero nosotros vamos a ver esto en español también entonces como cualquier sistema de desarrollo de software tiene un ciclo de vida que vamos a ver de forma corta o sucinta cada uno de estos ciclos de cada uno de estos de estas fases que corresponden al ciclo de vida command cards así como existe el ciclo de vida de un desarrollo de software tradicional también existe un ciclo de vida command cards que como ustedes saben está basado en este sistema tradicional entonces muchas de las partes aunque tengan nombres diferentes se refieren al mismo sistema al sistema de ingeniería de conocimiento tradicional o del ciclo de vida tradicional podríamos decir y dice esta metodología está fundamentada en el modelo de ciclo de vida en espiral el cual proporciona una estructura para el desarrollo de sistemas computarizados existe un conjunto de fases en un orden de ejecución predeterminado que constituyen el desarrollo dentro de cada fase se lleva a cabo un conjunto de actividades distintas al final de cada fase se produce uno o más productos tangibles como documentos informes diseños entre otros que normalmente constituyen las entradas a otras fases bueno vamos a ir desmenuzando esto para entender para entender sabemos que una metodología tradicional está dividida en fases y que que la entrada o que la materia prima de una de las fases constituye la salida de otra entonces la primera fase va a tener sus productos de entrada que van a ser los requerimientos que tenga el usuario luego eso se procesa se genera documentación y a la salida de esa fase se obtiene documentación esa documentación generada es entrada o sea lo que en una fase es su salida para la otra fase es su entrada entonces esos documentos que fueron terminados en una de las fases obtienen la otra fase como entrada y así sucesivamente hasta que se organice el desarrollo del software y el producto en sí y el producto en sí tiene otra vez su retroalimentación para ir mejorándolo entonces tiene su ciclo de vida por lo que cada actividad depende de la salida de otra y como ven ahí está fuertemente estructurada como dice ahí tiene un modelo en espiral que corresponde a una de las fases modificadas de la metodología tradicional que es sistemas basados en espiral eso se da cuando uno tiene poco conocimiento del software o del proyecto y en cada espiral imagínense una espiral que tiene un punto de inicio y luego tiene un punto final y luego vuelve a ingresar como punto de inicio entonces genera una espiral que es lo que se hace en cada recorrido de la espiral se va mejorando el producto al empezar teníamos una idea vaga de lo que puede ser el software y conforme vamos desarrollando eso estamos teniendo mayor idea mayor documentación y gracias a esa documentación también ya el desarrollo y diseño de software pero como es un método estructurado una fase depende para que pueda continuarse con la otra entonces se genera en esa espiral y también una fase depende de la otra se parece mucho al diseño de software tradicional porque estamos hablando más o menos de la misma época que se construyeron entonces no podría no podría haberse salido mucho de ese orden solo que en este caso es específico para sistemas basados en conocimientos o cualquier otro tipo de sistema que se lo pueda aplicar entonces ven ahí como se genera esto bueno vamos a ver algunas de las etapas que tiene tiene la etapa análisis el diseño la implementación del sistema el uso el mantenimiento y el refinamiento del conocimiento les parece conocido esto si es bastante conocido corresponde a la metodología tradicional solo que aquí vamos a ver enseguida que tienen diferentes notaciones diferentes nombres a cada una de estas partes o fases pero por de pronto corresponden a esto que está acá está formada por un conjunto de etapas las cuales es el análisis y esta etapa se compone se comprende el problema desde el punto de vista de la solución que se piensa desarrollar entonces aquí se analiza cómo va a ser la solución algunos productos que se obtienen son documentos del proyecto de requerimiento y del modelo entonces tenemos estas dos partes muy importantes la documentación que se obtiene por un lado son los requerimientos del usuario y por otro lado va a ser el modelo del sistema estos sí ya son nombres que vamos a ver enseguida que utilizan ahí en la parte del diseño después de tener el modelo y el requerimiento entramos aquí y se hace una descripción física donde se plantean detalladamente cada uno de los componentes y acá es importante esta palabra componente porque es también un nombre que tiene que ver con estas fases y una descripción conceptual entonces aquí vamos a guardarnos esta palabra de memoria entonces ya tenemos algunos términos que tenemos que ir asociando tenemos el análisis y acá en este análisis vamos a recordar que existe un modelo y que existen requerimientos en el diseño vamos a recordar que existe componentes y una descripción conceptual vamos a retenernos en la memoria eso de esta etapa debe salir la descripción del sistema desde el punto de vista computarizado y la especificación modular del sistema entonces aquí aparte de tener los requerimientos y el modelo en sí acá ya sale como salida algo más concreto acá ya sale un poco el modelo de desarrollo de software que vamos a tener entonces de esta etapa sale como como salida la descripción de lo que va a tener el sistema desde el punto de vista computarizado ya y la especificación modular del sistema entonces aquí se va modularizando el sistema entonces se va dividiendo tareas muy grandes de software en bloques más pequeños que se pueden compartir con varios grupos de trabajo y por último tenemos la implantación que es la implementación de ese software en esta etapa se considera la integración del software realizado como su adaptación a la organización bueno dijimos que acá se volvió ya modular entonces se fue desarrollando en en varias subetapas que fueron el desarrollo de pequeños módulos de software entonces tenemos un módulo A módulo B módulo C y acá en la implementación se tomó todos esos módulos y se fue integrando en la parte que hace a un sistema mayor esa es la forma como se trabaja de acuerdo al uso ya una vez que se terminan los software se tienen que utilizar eso se elaboran actividades a relación con el manejo del sistema y los resultados que proporcionan esta es una etapa más evaluativa entonces se elaboran actividades relacionadas con el manejo del sistema y los resultados que esto proporciona pero también se dan cuenta que se maneja gran detalle de documentación por último como en cualquier parte de los proyectos tiene el mantenimiento y refinamiento del conocimiento todo siempre es un proceso evolutivo y dentro de ese proceso evolutivo tendemos a mejorar los software entonces por ello se realizan los mantenimientos y el refinamiento sucesivo o como dice acá refinamiento del conocimiento bueno como parte de ese desarrollo tenemos que fue propuesta y que fue la propuesta y desarrollo por un grupo de investigadores perteneciente a diversos países de la comunidad europea son quienes desarrollaron el command cats y que antes se llamaba cat a través del programa este programa es el que organizó el equipo dentro de la comunidad europea que organizó esta metodología y sirve para la innovación y la aplicación de tecnologías de informatizadas avanzadas no era exclusivamente de sistemas basados en conocimientos pero se los adaptó para que sea una de las metodologías una de las metodologías más aceptadas dentro de este campo entonces se trabajó este trabajo se inició en el 1983 como había poco interés en tales metodologías en ese momento la construcción de sistemas de conocimiento estaba marcado bajo el paradigma de desarrollo por prototipos se parecen muchos prototipos y la representación del conocimiento a través de reglas de producción con hardware y software de propósitos especiales con máquinas LIS y PROLOG herramientas especiales especiales para sistemas expertos de aquella época entonces en el transcurso de estas materias que vimos de inteligencia artificial en general conocimiento fuimos pasando desde el PROLOG LIS y CLIPS como herramientas de uso genérico para sistemas basados en conocimiento no se pretende ser un experto en estas herramientas pero más bien es conocer su metodología y por si alguna vez les toca trabajar en estas herramientas o quieran incursionar en estos campos entonces tienen ya las herramientas bases para poder realizar su trabajo entonces pueden seguir indagando un poco más y van a tener esa forma de poder trabajar ya sea con el lenguaje CLIPS LIS o PROLOG eso es lo que estamos viendo en estas materias bueno entonces aquí vamos a ver un poco de los modelos y vamos a analizar un poco esta cuestión de los modelos de CommandCats tenemos seis modelos definidos en el CommandCats el CommandCats como ustedes saben es un modelo que tiene mucha documentación y vamos a ver cuáles son las principales documentaciones que se usan y las siglas que se usan para su documentación y las abreviaturas estas que están acá son las abreviaturas y estas abreviaturas son muy importantes porque existen plantillas que la gente que tiene que realizar este tipo de sistemas tiene que completar entonces van a decir que es una plantilla que se llama OM y tiene un montón de hojas que tienen que completar eso de acuerdo al requerimiento de software luego pasa a otra etapa que se llama TM y así sucesivamente en cada etapa hay un montón de planillas que tienen que cargarse y esos son los modelos definidos en CommandCats el primero es el modelo de organización con sus siglas OM así mismo lo van a encontrar y existen las plantillas que se denominan plantillas OM y existen las plantillas que se denominan TM las que son OM es el modelo de la organización entonces este es el modelo de más alto nivel y es una herramienta para realizar para analizar la organización en un sistema basado en conocimiento y va a ser introducido y pretende descubrir problemas y oportunidades que yo me acuerde una vez existía un modelo que utilizaba una herramienta que se llamaba Designer y Designer fue desarrollada por Oracle como una metodología para el diseño análisis y luego tener una herramienta que te generaba código pero básicamente uno con el modelo en sí ya se tenía ese desarrollo ¿por qué les digo eso? porque viene a ser lo mismo este modelo de organización el otro se llamaba un sistema de análisis personalizado donde básicamente cuando llegué a ver la primera vez se definía la organización y debajo de esa organización se definían sus procesos ¿por qué me llamó la atención? porque la mayoría de las metodologías que estaba acostumbrado a ver básicamente se enfocaban en los procesos y no se enfocaban en los modelos de organización ¿qué sería tener un modelo de organización? sería por ejemplo enfocarse en cómo está estructurado la empresa por ejemplo presidente de la empresa luego puede ser por ejemplo inversores de la empresa y luego puede ser por ejemplo director ejecutivo de la empresa y así sucesivamente hasta que llega hasta el último escala entonces se define primero un modelo de organización y luego a partir de ahí vamos a esta PM que es el modelo de tareas que viene a ser un poco ya los procesos muchas muchas de las herramientas o de sistemas de análisis empiezan aquí en los procesos y los procesos son los trabajos que se llegan a hacerse dentro de una empresa por ejemplo un sistema el sistema de cajas de un supermercado o de un negocio lo que hace es generalmente estar una caja ahí que es un software hardware y lo que hace es el proceso de cobro y expendio de ticket por venta de los productos entonces hay un proceso que se realiza ahí entonces en cada parte de la empresa hay un proceso en contabilidad hay un proceso contable en recursos humanos hay un proceso de registración de legajos de personal y así cada empresa tiene sus subprocesos en un sistema basado en conocimiento conocer cómo está estructurado la organización también es importante supongan que es un software de inteligencia de ingeniería civil entonces también está estructurado desde los mandos superiores que hacen las direcciones de las obras y así sucesivamente hasta los mandos más bajos que son los que ejecutan el trabajo en sí y dentro de esos trabajos también existen ciertos procesos que se llevan a cabo por ejemplo cargan informes en ciertas planillas o que te den cierto informe de consumo de recursos así sucesivamente bueno entonces en el modelo de tareas que se nomina TM así se lo conoce y tiene su plantilla que son subpartes relevantes del proceso y describe el nivel general de las tareas que son realizadas o serán realizadas en el entorno organizativo que depende de OM en que se propone instalar el sistema basado en conocimiento y proporcionar el marco para la distribución de tareas de los agentes bueno entonces este modelo se prepara para que los agentes hagan el trabajo bueno y ahora tenemos el AM que es el modelo de agente y un agente es un ejecutor de las tareas primero necesitamos tener cuáles son las tareas entonces necesitamos definir en cada parte de la organización cuáles son las tareas que se deben llevar a cabo y quien desarrolla ese trabajo de realizar las tareas realiza un modelo agente él es el encargado de realizar esas tareas entonces un agente es un ejecutor de las tareas puede ser humano software o cualquier otra entidad capaz de realizar una tarea este modelo describe las competencias características autoridad y restricciones para actuar de los agentes estos agentes pueden ser sistemas de inteligencia artificial o ser personas que trabajan entonces puede ser una parte dedicada al proceso de una máquina o puede ser parte del proceso de tareas involucradas por humanos y se los organiza en estas documentaciones o plantillas que se denominan AM luego tenemos el modelo de comunicaciones que se denomina CM y detalla el intercambio de información entre los diferentes agentes involucrados en la ejecución de las tareas descritas en el modelo de tareas es evidentemente que se necesita un sistema de comunicación para que todos estos agentes puedan trabajar en forma armoniosa por lo que se necesita un modelo de comunicación que interactúe entre todas las tareas y todos los agentes por eso es que se detalla el intercambio de información entre los diferentes agentes involucrados en la ejecución de las tareas descrito en el modelo de tareas otro elemento integrante es el modelo de conocimiento o de pericia o experiencia que se denomina EM y este es el corazón de la metodología Coman-Cast y modela el conocimiento de resolución del problema empleado empleando empleado por un agente para realizar la tarea entonces aquí es donde se modela el conocimiento de resolución del problema empleado por el agente para realizar la tarea y es la parte más importante o una de las partes más importantes del modelo que tenemos del conocimiento aquí tienen el modelo ya tienen en español por suerte entonces vamos a ver esos nombres que se le da para que nos pueda servir de base bueno el otro modelo es el modelo de diseño entonces una vez pasado del modelo de análisis entonces pasado pasamos al diseño y acá tiene esos nombres que les dije que pueden retenernos en memoria entonces también aquí tenemos eso y estos son los nombres que se los conocen a cada uno de estos niveles tienen estos nombres que vamos a ver acá mientras que los otros cinco modelos tratan del análisis del sistema basado en conocimiento que son los que vimos bueno tiene mucha documentación no es un poco tediosa para poder seguir teníamos todas esas documentaciones que hacen solamente al análisis acá tenemos ya la parte de diseño y dice mientras que los otros cinco modelos tratan del sistema basado en conocimiento del análisis propiamente me he dicho este modelo se utiliza para describir la arquitectura y el diseño técnico del sistema basado en conocimiento como paso previo a su implementación entonces toda esa parte de conocer de que es el sistema bla 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 tenemos en la parte de análisis y acá ya viene a ser cómo vamos a llevar ese trabajo a una computadora y ya es un diseño ya más técnico que va que tiene estos componentes vimos que tiene un modelo organizacional organizacional modelos de tarea y modelos de agente a este nivel se le llama nivel de contexto y si ustedes se acuerdan en un sistema basado en conocimientos en los diagramas de flujos de datos existía un diagrama de contexto que es el de más alto nivel y que más o menos viene a ser esta representación o también en el modelo OML también existe o en los que son derivados y mejorados del sistema tradicional también existe un modelo de contexto donde básicamente relacionan las entidades y si ustedes se acuerdan de los diagramas de casos de uso del OML también son diagramas de contexto entonces relacionan entidades con lo que se va a utilizar el otro es el concepto y a este nivel está el modelo de conocimiento y el modelo de comunicación que vimos a esto se le llama nivel de contexto al otro se le llama artefacto y es el modelo de diseño que corresponde a este modelo de diseño de M entonces si quieren recorrerse los nombres nivel de contexto nivel de concepto y el de artefacto van a encontrar muchos en la descripción de videos si ven esta forma recurrente de como se los llama pero no es nada más que el modelo organizacional el modelo de análisis y el modelo de diseño acá lo llama contexto concepto y artefacto para saber sus nombres de repente algunos materiales dan mucha vuelta por esto pero nada más que poder relacionar con esos niveles el principal producto que resulta de la aplicación de Commoncast son estos modelos los que se pueden considerar como una agrupación estructurada de conocimiento que refleja todos aquellos aspectos importantes para que un sistema basado en conocimiento tenga éxito dentro del contexto organizacional determinado como ven se los aplica mucho a los sistemas organizacionales para los tres primeros modelos de contexto entonces estamos en el nivel de contexto para los tres primeros modelos del contexto la posibilidad de utilizar nueve formularios o plantillas propuestas por el Commoncast son las que figuran aquí entonces tenemos que irnos al OM que es el modelo organizacional y ahí tenemos las plantillas que son las que hay que completar y en el modelo organizacional tenemos cinco formularios tenemos desde el OM1 hasta el OM5 y si les parece estos nombres son esos nombres de los formularios que hay que completar entonces tenemos el OM1 que es la identificación del problema y las oportunidades que tenemos para desarrollar el software el OM2 es la plantilla o formulario de los aspectos variantes el OM3 son los procesos de la organización dividida en partes el OM4 son los activos del conocimiento el OM5 es el análisis de factibilidad entonces son estas las plantillas que se tienen que completar que no distan mucho de los modelos ya tradicionales son básicamente los mismos trabajos pero acá la ventaja y desventaja también es que requiere el llenado de todas estas plantillas para que se pueda cumplir esa fase entonces es un modelo bastante estructurado como les dije y están denominados con estas denominaciones OM1 hasta OM5 el primer el primero de ellos que es el modelo de órdenes en el modelo de tareas que es el número 2 tenemos en la denominación TM voy a irme otra vez hasta ahí para hacerlo recordar tenemos el TM esto es siempre así por lo que son formularios estándar y van a tener estos dos formularios o plantillas TM1 y TM2 y este ya corresponde al análisis y descripción de la tarea dentro del proceso que es básicamente lo que es análisis del sistema y los otros son los elementos del conocimiento de las tareas que fue lo que les dije que tenían que recordar que eran los elementos entonces tenemos análisis y descripción de los procesos en sí y el otro son los elementos que tienen cada tarea el modelo del agente es quien hace ese trabajo y se denomina AM1 y tiene su formulario que es el formulario de agente este formulario dice los modelos de experiencia y agentes proporcionan los requisitos de entrada que guiarán la implementación del sistema a través del modelo de ERISEN entonces aquí es donde se realiza el trabajo en sí y estos modelos dan la experiencia que tienen los agentes y proporcionan los requisitos de entrada que guiarán la implementación del sistema a través del modelo ERISEN el otro dice como dice acá mención especial del modelo de conocimiento que describe el conocimiento que tiene un determinado agente y que es relevante para la consecución de una determinada tarea además de describir la estructura del mismo en función de su uso obviamente este modelo se hace en el nivel de conocimiento sin hacer referencia a aspectos de implementación para poder llevar a cabo este modelo de distintos papeles que pueden jugar el conocimiento entonces en el modelo de conocimiento se hace en sí lo que es el conocimiento empresarial el knowledge empresarial el conocimiento empresarial lo que hace en sí el trabajo pero no los detalles técnicos de su implementación como estamos viniendo desde un nivel muy alto y estamos bajando de nivel hasta entender qué es lo que quiere el usuario plasmar qué es lo que vamos a hacer y tener un diseño conceptual tener un diseño conceptual como vemos como vemos aquí el concepto contexto cómo está organizado concepto qué es lo que se entiende y el artefacto en sí que ya es la parte técnica entonces aquí no es tan técnico sino es entender de qué se trata todo eso y tener el conocimiento en un sistema médico este este nivel sería el nivel organizativo del hospital este nivel de conocimiento es el conocimiento médico en sí y el modelo de diseño es la implementación de un sistema basado en conocimiento desarrollado en clips en libs o en product con una interfase hecha en visual estudio visual base por ejemplo entonces a ese nivel que vimos entonces evidentemente en el modelo de conocimiento no requiere un detalle técnico el conocimiento de tareas describe la forma en forma recursiva la descomposición de una tarea de alto nivel en varias subtareas necesitamos generar varios módulos por lo que necesitamos describir diferentes tipos de tareas que se llevan a cabo por una parte la tarea sirve para especificar qué es lo que implica la aplicación de la tarea ya se define su objetivo en términos de roles de entrada y salida por otra parte también el método de la tarea define el cómo se lleva a cabo dicha tarea indicando en qué subtarea se descompone y en qué orden deben de ser procesados que es su control dentro del dominio de conocimiento que se compone a su vez de una ontología del dominio y los modelos del dominio las ontologías del dominio que proporcionan el vocabulario de las entidades del dominio sus relaciones y las restricciones de su estructura que se que pueden ver como metadatos del conocimiento del dominio entonces está a un nivel superior eso es como un nivel más de conocimiento más abstracto y a bajo nivel están los modelos dominio que escriben el conocimiento sobre el dominio en particular o más en particular consiste en conjunto de tuplas formuladas con el vocabulario definido de las ontologías del dominio que satisfacen sus restricciones muestran relaciones estas del modelo del dominio muestran las relaciones entre los diferentes elementos del conocimiento que son los conceptos y sus propiedades los conceptos son clases de objetos atracciones del mundo real y representaciones a objetos físicos o estados se parecen más a un diagrama UML y propiedades de atributos de los conceptos y el conocimiento y sus inferencias esta vida viene a ser la parte más pensante de ese trabajo describir los procesos primitivos de razonamiento que tienen lugar en una aplicación así como los roles de conocimiento que son usados por las inferencias hay que tener en cuenta que las inferencias son consideradas primitivas respecto a un modelo de experiencia determinado ya que en otros modelos de experiencia la misma inferencia puede ser una talidad descomponible lenguaje que propone Command Cats Command Cats propone un lenguaje que es el CML Conceptual Modeling Language para materializar las especificaciones del modelo de conocimiento este lenguaje permite la definición de las ontologías y los conceptos del dominio y la definición de las dependencias de los datos entre las inferencias a través de las estructuras de inferencias otro de los aspectos importantes que introdujo Command Cats fue la definición de un marco de trabajo para la gestión y planificación del proyecto como ACAS define un ciclo de vida para el desarrollo del proyecto basado en el modelo en espiral esto es lo que estábamos viendo que es un sistema basado en espiral también existe un metalenguaje que es este que se llama acá Conceptual Model Language esto no es un lenguaje para programar sino es una pequeña herramienta que nos permite describir los procesos que se hacen dentro del Command Cats y es como un mini traductor básicamente donde nos permiten colocar acá la parte del modelo en sí es decir herramientas que nos permiten hacer esto de repente para no hacerlo de forma manual existen herramientas y que están dentro de este modelo conceptual que es el conceptual modeling language lo pueden hacer con esta o no si quieren ver alguna herramienta así copien esto en el navegador y les va a traer algunas herramientas que les permiten desarrollar este modelo para poder tener un desarrollo de este trabajo de forma automática entonces nos permite definir esto y acordarse que es un ciclo de vida en una fase que va a la otra en un modelo en espiral hay un dibujo que van a ver de una espiral para que puedan tener eso en cuenta dice el modelo en espiral que plantea cómo Ankar se basa en los siguientes principios la planificación del proyecto que se centra principalmente en los productos y las salidas que tienen que producirse como resultado más que un conjunto de actividades o fases aquí no son los importantes las actividades o fases sino son tan importantes o más importantes los productos que se obtienen de cada fase pero necesitan una planificación y un control de calidad la planificación se realiza de forma adaptativa a lo largo de una serie de ciclos en espiral que están dirigidas por la valoración sistemática de los riesgos del proyecto a importante cuál es uno de los puntos a tener en cuenta de un desarrollo de ciclo en espiral todo desarrollo de ciclo de vida en espiral introduce un elemento involuntario que se llama riesgo eso es importante si ven cualquier material de un sistema basado en espiral el punto principal a tener en cuenta es que introduce a lo que se llama riesgo y por eso es que se tienen en cuenta ciertos parámetros que nos hacen que no salgamos tanto de esos riesgos pero el riesgo inherente a esta metodología entonces por eso es que se necesita una planificación para minimizar los riesgos por lo que dice acá la planificación se realiza de forma adaptativa a lo largo de una serie de ciclos en espiral que están dirigidos por la valoración sistemática de los riesgos del proyecto entonces con esto van a entender que al ser una metodología como en cats metodología tradicional y que además está basado en un ciclo de vida en espiral introduce riesgos inherentes del proyecto y eso se trata de minimizar con la planificación también se necesita un cierto nivel de control de calidad en las partes más más importante de gestión de proyectos ya que la calidad está integrada en el desarrollo en sí del sistema basado en conocimiento por medio de esta metodología aquí tienen el gráfico nos muestra el ciclo de vida con mancas y lo más importante que está en esta en esta imagen que nos muestra cada uno de los ciclos en espiral y básicamente esta estructura lo van a encontrar en cualquier sistema de administración de proyectos porque no es exclusivamente informático este se originó en el campo de la ingeniería y fue tomada para desarrollo de software y fue tomada también para los ciclos de vida con mancas entonces todos todos estos comparten la misma estructura y tienen la planificación tienen la valoración del riesgo su revisión y su monitorización ocurre una planificación porque requiere de que se planee planifique para que no ocurren para que no ocurran riesgos entonces para ello existe una valoración de riesgo una vez terminado cierta parte del proceso o de del software o de la documentación lo que sea se necesita una revisión del producto en sí que se que se ha creado y luego existe una monitorización para ver cómo se va comportando cierta parte del sistema y se va mejorando sucesivamente es un cambio evolutivo podemos tener un sistema un boceto luego tener un diseño y luego tener el producto entonces del boceto al producto hay un largo trecho y eso está marcado por la espiral estos principios están garantizados por un lado por el conjunto de modelos por el otro por el ciclo de vida en espiral bueno entonces este ciclo consta de cuatro fases el ciclo de vida el primero es la revisión estamos viendo estos que están aquí el primero es la revisión el primer paso de cada ciclo y en el que se revise el estado actual del proyecto y establecen los objetivos principales que se quieren cubrir en el ciclo de vida en cuestión el otro elemento es la valoración del riesgo las líneas generales del proyecto establecidas en el paso anterior sirven de entrada para esta fase su función principal es la identificación y valoración de los principales obstáculos que nos podemos encontrar para la consecución exitosa del proyecto así como las acciones que deben tomarse para minimizar estos riesgos entonces primero iniciamos la revisión y luego tenemos la valoración del riesgo luego pasamos por la planificación y la monitorización una vez obtenida una visión clave de los objetivos que hay que cubrir los riesgos que se pueden presentar y las acciones que hay que tomar hay que realizar una planificación del trabajo a realizar se dan cuenta como una fase termina y la introduce a la otra para que continúe el secuencial y luego por último está la monitorización esta última fase y esta última fase del ciclo y está constituida por el desarrollo propiamente dicho el trabajo realizado en esta fase está controlado y dirigido por el director del proyecto para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos se requieren reuniones con los agentes implicados en el proyecto como conclusión vamos a entender que esta metodología CommonCats como se puede observar la metodología CommonCats abarca todos los aspectos del racionado de un sistema basado en conocimiento desde el análisis de los análisis iniciales que sirven para identificar problemas y para establecer la idoneidad de la solución basado en un sistema basado en conocimiento como está dicho ahí hasta que la implementación del mismo proporcionando un marco de trabajo donde se lleva a cabo la gestión del proyecto hay que resaltar que el modelado de conocimiento posibilita la definición de componentes reutilizables tanto al nivel de tareas como en el de conceptualización del dominio bueno si es un sistema que utiliza metodologías parecidas al UML evidentemente nos permiten obtener informaciones como que cada elemento se va agrupando se van haciendo más modulares y tiene una estructura de separar los procesos podemos hablar que tenemos componentes reutilizables entonces se refiere a eso bueno muchas gracias este entonces viene a ser la definición de lo que es esta metodología command cats utilizada para sistemas basados en conocimientos y sistemas expert muchas gracias de lo que no 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 no